Las mismas que cumplen nuestras 46 delegaciones regionales, en este caso depende de Luján, y vamos a estar por un lado defendiendo a los trabajadores en sus conflictos, y por otro lado también generando nuevos puestos de trabajo, protegiendo el trabajo ya existente, asistiendo a los empleadores, a los pequeños y medianos empresarios, y capacitándolos con las medidas de higiene, seguridad y salud en el trabajo que haya que adoptar. Nosotros preferimos hacer una política preventiva antes que una política sancionatoria. Entonces nuestros técnicos están a disposición de las cámaras empresarias, con las cuales tenemos una interacción constante para capacitar a los pequeños y medianos empresarios, tanto en los aspectos productivos, como en los aspectos de registración laboral y de higiene y seguridad. Señor Ministro, la decisión de abrir una subdelegación regional aquí en General Rodríguez, ¿es porque General Rodríguez actualmente está teniendo muchas empresas que se están radicando en este lugar? Obviamente es un lugar que está teniendo un desarrollo y una expansión importante, y ese es uno de los factores que nos indujo a adoptar la medida. Por otro lado, el gobernador Scioli brega por una política de desconcentración demográfica. Cree que la erradicación de industrias y la generación de nuevos puestos de trabajo tiene que apartarse del primer cinturón del conurbano para generar una corrección de esa deformación que existe. Ministro, ¿se van a realizar los mismos trámites que, por ejemplo, se realizan en Luján, digo, conciliaciones y todo ese tipo de cuestiones? Exactamente, inclusive en la medida de la demanda iremos adecuando la oferta de atención. Por ejemplo, va a tener la asistencia jurídica gratuita para los trabajadores de un profesional que va a venir primero de Luján, y en su caso iremos viendo sobre la marcha cómo adecuamos las necesidades. Es decir, lo importante es que las oficinas están abiertas y están funcionando. Obviamente, en función de la demanda, vamos a reforzar el personal en lo que sea necesario, pero ya están en marcha. Con respecto a cuestiones jurisdiccionales, ¿también atiende a otros distritos, a otros municipios de aledaños? El que no tenga ni su delegación, ni tenga, le quede más cómoda a su delegación que estamos inaugurando, que la delegación de Luján, podrán asistir aquí lo mismo que sucede con el IPS. Es decir, es una extensión del Ministerio de Trabajo en el territorio provincial. Respecto de los aspectos que hacen a la demanda, iremos adecuando los sistemas de atención. Por último, hubo un conflicto aquí con una empresa frigorífica que fue Top Meat y justamente el Ministerio jugó un rol fundamental para preservar los puestos laborales. ¿Se va a seguir trabajando en esa dirección aquí? Ese es uno de los ejes de la política de Daniel Sioni en la provincia. Hace pocos días estuvimos también manejando un difícil conflicto que excedía incluso la capacidad de acción de la provincia con la productora de papas McCain en Malcarce porque era una cuestión internacional donde el Brasil había impedido el ingreso de esos productos. Finalmente consiguió solucionarse la cuestión con un accionar comprometido del Ministerio de Producción de Nación, donde hay una ex compañera en nuestro gabinete, de Bora Giorgi, y se pudo destrabar la cuestión. Preservamos los puestos de trabajo, mantuvimos la exportación de esos productos y todo el mundo contento.